Probando, probando, GFNY Argentina 2019, ¡se me está volando todo el desmadre! Bienvenidos a un nuevo show de Noticias GFNY. Con ustedes, su servidor, Luis Enrique Lemus, ahora transmitiendo desde San Juan, Argentina. Bellísimo lugar, vean lo maravilloso que está este parque, estamos en mitad de la primavera, porque mañana vamos a comenzar GFNY Argentina 2019. 143 kilómetros, una ruta bastante entretenida, bastante complicada, más de mil metros de ascenso, y aquí vamos a estar transmitiendo, vamos a estar grabando y les vamos a traer a sus pantallas a través de GFNY Grupo todo lo que vivamos aquí en Argentina, en San Juan, hasta ustedes. Bueno, pasemos a las noticias de la semana. Noticia número uno, faltan 197 días para GFNY Nueva York, ya saben, no se les olvide. También, para anunciarles que GFNY Santa Fe 2020 acaba de anunciar una nueva sede que será exactamente en el centro de la ciudad de Santa Fe, y la nueva sede para su expo, su meta, su salida y sus podiums, será en el centro de convenciones Santa Fe. Como saben, estamos en Argentina y mañana, 3 de noviembre, comienza GFNY Argentina en San Juan. Después de esto, como les habíamos comentado en el show anterior, seguimos con todo Latinoamérica, regresamos al Caribe y nos vamos a Cozumel, y el día 10 de noviembre es Cozumel. Este año, Cozumel, además de tener la carrera que ya todos conocemos, trae para los pequeños de la familia un evento bastante divertido, va a tener carreras para los más pequeños de la familia, así que es un evento que tampoco se pueden perder. También de Cozumel, que es la siguiente carrera, les recordamos que hay rodadas que salen el jueves, viernes y sábado. El jueves 7, la rodada sale a las 7 y media en Palacio Nacional, el viernes en Palacio Nacional, pero a las 6 y media de la mañana, y por último, el sábado 9 de noviembre, un día antes de la carrera, la rodada que ya todos conocemos, a las 7 de la mañana saliendo del Hotel Intercontinental. Después regresamos otra vez al sur, con nuestros vecinos de aquí de frontera, a GFNY Chile, que este será el 24 de noviembre, y para terminar el calendario 2019, será GFNY Ecuador el 1 de diciembre. Por último, en las noticias, les quiero recordar que en todas las GFNY, las premiaciones por categoría en los podiums, incluyen dos entradas, las tengo aquí en mis manos, una para GFNY Alpes, el 30 de agosto del 2020, y la otra para GFNY Italia, que esto es el 5 de abril del 2020. Así que ya saben, si van a un GFNY, hacen podium por categoría, pueden ganarse una entrada como estas, para uno de estos eventos, increíbles, no se los pueden perder, la verdad es que son excelentes noticias, excelentes regalos. Hablando de regalos, vamos a los regalos de la semana anterior. Como saben, vamos a regalar una entrada para GFNY Panamá 2020, la dinámica era muy sencilla, y vamos a leer algo de los comentarios que nos dejaron. Luis Ayala nos dice que quiere ir a GFNY Nueva York, porque es el origen de estos eventos, y claro, los que han ido a Nueva York saben que este es un imperdible de GFNY. Nos dice Cristian Méndez, yo quiero hacer GFNY Francia, y probar el ascenso acumulado de más de 4 mil metros, la verdad es que sí, esta subida es bastante, y un reto para todos. Raúl Alejandro quiere hacer cualquier evento para salir a otros países, muy bien. Hay varios comentarios de Cozumel también, Ricardo Tepetla, Juan Cano, nos dicen que quieren ir a Cozumel, un paraíso recomendadísimo, vamos a estar ahí nosotros en grupo, y también les traeremos todo el evento hasta sus pantallas. Pero el ganador de la semana es Nicolás Sandoval, que nos dijo, me encantaría hacer algún día un GFNY de Argentina, vaya coincidencia que estamos aquí, ya que es un país, uno de esos países increíbles, y que con una ruta súper atractiva, espero poder dejar mis piernas allá algún día, y por qué no, en Panamá. Así que, Nicolás, eres el afortunado ganador, ponte en contacto con nosotros, y te haremos llegar tu certificado de tu entrada para GFNY Panamá 2020, y esperemos que estos videos que estemos haciendo en Argentina, te motiven para que también vengas acá el próximo año. Bueno, y por último, continuamos ahora con la rifa para la próxima semana, para el próximo show. Ahora estaremos regalando una entrada a Costa Rica 2020, la dinámica es muy sencilla, ya saben, estar suscrito al canal, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo hará la ganadora absoluta de GFNY Cozumel 2019? O sea, la próxima semana. Aquí en sus pantallas le estamos dejando los tiempos de las tres ganadoras anteriores, recuerden, son mujeres, y es sin pasarse, sin pasarse del tiempo, el que más se acerque, así es como escogeremos al ganador. Así que, nos vemos el próximo show para comentarles quién fue el que gana. Sigan al pendiente del canal, no recuerden suscribirse en el globo, y si quieren ver uno de los videos de la expo, cómo se vivió la expo en GFNY Panamá, hagan clic acá en el otro video. Nos vemos en el próximo GFNY Noticias. GFNY Noticias.